Primerista Mielma Para no volver y olvidar las quejas de mi corazón Solo he venido por última vez a decirte adiós Primerista Mielma Para no volver y olvidar las quejas de mi corazón Solo he venido por última vez a decirte adiós Solo he venido por última vez a decirte adiós Primerista Mielma